que finalmente Miguel Bosé se pronunció acerca del robo, el atraco que sufrió el fin de semana en su casa. Ayer lo platicamos nosotros, él todavía no se había posicionado acerca de esto y lanzó el siguiente comunicado. Qué fuerte. Queridos amigos, bueno, por la noche del viernes un comando de diez sujetos, diez sujetos, amigos, ¿te imaginas? No, 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 impresionante. Irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron absolutamente todo, tanto coche incluido, como joyas, etcétera. Tuvieron todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto. Todos estamos bien afortunadamente y mis hijos se portaron como dos valientes y admirables. Todo esto es muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan, o sea, algunos otros medios, se refiere a eso. Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante. Tranquilos a mis vecinos de urbanización, que fueron los primeros en llegar, mil gracias de corazón. Y a los que tanto especulan que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea en el país más hospitalario del planeta. Pues sí, Miguel, pero pues, o sea, no faltan hospitalarios. Pero creo que es lamentable que sucedan ese tipo de situaciones y sobre todo estando en su familia, creo que es algo a lo cual pues nadie quisiéramos estar expuestos. Oye, otra vez, con los niños, no, o sea, ¿qué es eso que los amagaron a los hijos? No, o sea, sí, sí, nadie debería vivir esto, ¿eh? Ni en un fraccionamiento, este, Pipiris nai, ni en un fraccionamiento nada, en ningún lugar deberíamos vivir esto.